Ten presente que mañana me retiro Ten presente que mañana me alejo No llores por el amor que salva Llorarás por el amor que vendrá Si alguna vez se preguntan que yo he muerto Tú irás a visitar a mi tumba Llevarás una corona de rosa La regarás con lágrimas de tus ojos Música Me voy a ir, me voy a ir lejos de tu lado Me voy a ir, te olvidarás, te olvidarás A ver este pobre hombre te olvidará Me voy a ir, me voy a ir lejos de tu lado Me voy a ir, te olvidarás, te olvidarás A ver este pobre hombre te olvidarás Música 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 Música